Hola, soy Ivana Romero, tengo 18 años de edad, estoy aquí porque este es mi sueño, mi sueño es estar aquí disfrutando con lo que me gusta que es actuar, bailar y modelar y entretenerte porque yo quiero entretenerte y hacerte pasar los mejores momentos detrás de este televisor o detrás de la computadora o donde sea, gracias por estar aquí y vota por mi porque tu voto es muy importante para mi, muchas gracias.